Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos en el gameplay número 30 de Xenoblade Chronicle 2 Vamos a continuar, ya sé más o menos por dónde está el camino, recordamos que en el anterior prácticamente me perdí La verdad es que esto es un puñetero laberinto Pero ya hemos encontrado la salida, así que ya vamos en dirección a la verdadera espada de Adán O la verdadera espada de la Égida Después de todo lo ha acontecido en los anteriores vídeos Buah, esta está en la mierda No hay ninguna manera, creo que es hora de dar a un des gaming ¿Qué? Pero... mantendos los de los Jiménez, todavía no hay Djordi Aristósemis b wirdo Hey, eres de nuevo, ady Dubias你看os de la cabeza con tu consuelos ¿Por qué no pairas las listas en tus cientos? Te desculpen, todos, ni nous obviously羅mos No hay necesidad de des Kicker Me lo entiendo. Papi, ahora es la hora de acelerar la franquilla. Sí, sí, Maestro Pawn. Maestro Pawn, Papi está desculpando. ¿Huh? El aire de emergencia. Puede ayudar. Oh, gracias. No es así. Tienes que agarrar tu nariz y inhalar muy profundo. Ahora, despliega y pifle el pecho. ¿Es este otro de tus truques salvajes? No es así. 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 ¿A dónde vamos? Rex. Ok. Tienes que seguir bajando. No entiendo. Vale, pues si que es grande esto, tío. Si que es grande esto. Ahí tenemos un... Vale, aquí tenemos una escalera. Perfecto. Punto de extracción aquí. Bueno, colección. No sé por qué se he pedido extracción, joder. Vamos. Bien. Todo fuera. Vale. Uf, me voy a ver. No se lo que es eso, esa puerta si? Uff, el agujero es bastante profundo. Vamos a bajar por la escalera mejor. Si es que se coge, si se coge si. Vale. Seguimos bajando. Por aquí, como es lógico, podríamos bajar por ahí. Vamos a intentar bajar por aquí. Ahora está donde nos lleva esto. Me parece una bajada. Pero no se ve demasiado. Por no decir que no se ve nada. Vestigio de luz. Va, pero no tengo apira. Y no oye funciona el dominio del fuego. Bueno, por lo menos esto reluce por la noche. Tal vez la agricultura puede ser especialista. Y podemos sacar algo en claro. No se ve nada, tío. Menos más que está el minimapa. También que nos ayuda un poquito. Mira el tesoro. Que bien se ve. Que bien se ve. Vamos para adelante. Como hay un agujero, nos lo comemos. Pero vamos. No, pero no tiene pinta de ser tan malo. Vale, esto es lo que me habíamos visto delante. Pero domino la sombra cero. No hay un gran saludo. Interesante. O sea que no podemos seguir por aquí. Hmm. Pero aquí tenemos algo. Vale, tienes otra salida. Si señor. Ahora no sabes que sea lo mismo. Si. Dominio de la sombra. No funciona. Vale, pues tenemos que ir por aquí, sí o sí De momento no podemos ir por el otro lado No creo que tengamos un sombra ahí de nivel 5 Pues nos lo pida, vamos Insectos Vale, eso tiene pinta de ser venenoso Ahí tenemos un 48 también ¿Será eso lo que nos pida? Bueno, vamos para acá Es un rare No me ha visto, normal Vámonos Bien, igualmente Vamos a darle, pero no creo que podamos Casi se puede provocar No afecto Fuente ¿Por qué no? Solo120 выполniejsze Salve Salve Chрам ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! Me voy a dar un poco de la próxima vez, pongo. ¡Lo he tenido con el humedio de se acercarse! ¡Ugh! ¿Qué estamos aquí? Quizá la agricultura es la propiedad de los especialistas. meh 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 bye bye daytime master pon worked hard today come out come out please open your hearts to me orah heals an aching soul esto tiene mejor pinta por aquí antes no hemos ido vamos a ver eso que tenemos un tesoro ahí y tiene mejor pinta que el anterior tesoro dinerito fresco otro punto de recolección normal por lo que veo no tenemos nada para subirle bien a ver podemos bajar por esta rampa y bajamos por aquí tenemos la puerta que no podemos pero podemos coger el tesoro está muy bien vámonos, venga, vamos venga, mucho más rápido que el anterior damos poción, lanzamiento ojito como se nota el poder de la vida, ves ahi lo tenemos buen combo buen combo nos vemos dios ahora podemos hacer el combo vamos con roca vamos ah no puedo bajarlo, necesito poción todo el daño que podemos hacerle, necesito pociones ya mira por favor mira por favor vamos si lo cura imposible veamos veamos vamos esto es un 46 me da exactamente igual y por aquí que podemos seguir por aquí tenemos la puerta abierta, perfecto en mi experiencia mineralología tenemos minerales por aquí bien el tijo de luz que no vamos a poder tenerlo el fuego guiame no es un puto no tenemos aspiro por aquí esto podemos seguir bajando y tenemos que bajar vamos a bajar en plan bruto es otra opción 96 ¡Guau! El mundo tiene muchos lugares increíbles en él. Tal vez no hay nadie que subir por un poco. Y por aquí deberíamos pasar o salir cinemática por lo menos. Sí señor. Parece que el único camino a través es por fuerza. ¡Puppy! ¡Incendiario barrage! ¡Roger, roger! ¡Woo! ¡Stop, stop, stop! ¿Quieres traer toda la cava encima de nosotros? ¡Es una broma! ¡Puppy no tiene una broma! ¡Eso no fue divertido! ¡Oh! ¡No! 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 ¿La historia de Nia es ahora verdad a la forma? ¿De Nia? Dijo algo de que su hermana estaba enferma, y más, su padre no puede ser. Padre, Padre Esto, esto fue Dars Sí No seas malo No te empujes. Puedes descansar un poco más Es incluso mejor para ti, pero te digo que estoy bien Después de que mi hermana murió, no fue mucho tiempo antes de que mi papá murió también ¿Huh? Estoy acabando de terminar mi historia El True Mark fue todo lo que me dejé para recordarlo Empezamos a caminar juntos O quizá debería decir caminar Caminar? ¿De dónde? ¿De las personas que tu padre tenía dinero? No, de... el Praetorium ¿Pretorania? ¿Por qué? Bueno... es una historia longa ¡Feliz al cannibal! ¿Devoradora? ¡Aquídate a esa espalda de hueso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que sabes lo que quiero decir. ¿Qué? Ahí vamos. Esa es la Nia que sé. La Nia que... ¿Sabes? No está muy lejos ahora... Vamos a ir. Rex... ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Y aquí tenemos una puerta como la del hotel. Oh, puerta secreta, gente. ¿Qué es esto? No lo sé, pero dinero tiene. Cámaras de los héroes. ¿Qué está aquí? En mi experiencia. ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? En mi experiencia. De la nueva espada de Rex. Debería salir por aquí. Ahí está, ¿no? Ahí está la piedra, gente. Se viene. ¡Rex, Rex! ¡Está la piedra! Esa silla. Es la misma que la que está en el barco. ¿Qué? Ojalá. ¿Qué? 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 Venga, nada, a centrarnos en el MUNA, nivel 44, en principio no tendríamos que tener problemas, en principio digo, se escucha ahí la voz de alguien, supongo que serán los secos de Adam, no, quiero hacerlo yo primero, quiero hacerlo yo primero, para arriba, para aquí, ahora tenemos el viento, mierda, me he equivocado, levanta de tiempo, y ya está, no lo puede dar nadie, no lo puede dar nadie. Ha costado, pero no por dificultades, que no paran de reproducirse los cabrones, y hay que dejarlos todos con mitad de vida, y matarlos todos aéreo. Rix! ¡Rix! No, no, no. No wrestle no te quiero más. No te quiero más que tu que soy. No, no muoooaa!! ¡Mia! ¡Ela es una escena! ¡La escena más escena! No... solo una escena. ¡Ela es una... ¡Mia! ¡Mia! ¡No estoy perdiendo! No por mi pasado, no por ella. ¡Estoy finalmente libre! ¡Ela escena! ¡Ela! ¡No estoy más medo! ¡Ela es la persona que soy, Rex! ¿Qué punto de vivir si tengo que esconder? Gracias por ayudarme a ver. Te amo, Rex. ¡Vamos, entonces! ¡¿Quién quiere una paz?! ¿Se van? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rex! ¡Nia, te amo también! Te amo y todos ustedes. Así que... ¡vamos esto juntos! ¡Vamos juntos! Eso es justo como tú. Es todo lo que podría pedir. ¡Vamos a darle la mierda! ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Vamos! Tú luchas. ¿Quién es eso? Tú luchas, desgraciadamente. Pero no luchas por ti mismo. Yo lucho por mis amigos. Yo he estado esperando por Sovón. Por uno como tú. Es que las cinemáticas no son impresionantes, gente. Mi nombre es Adam. Me he ido desde este mundo. Esa voz. Antes. ¿Qué es tu nombre, chico? Rex. He estado aquí antes. Esa es Elysium. Pyra estaba estaba debajo de ese árbol. Ahí. Ella se ve... ...se veía... ...se veía. ¿Es así? Debo ofrecer mi gratitud. ¿Eh? Tú eres el que me trae aquí. Nunca he ido a este lugar. Rex. Una vez pensé venir aquí. Pero nunca lo hice. Oh, ¿qué es lo que me trae? No lo he. No... No todavía. ¿Es hermoso? Sí. Rex, ¿qué es lo que buscas? ¿Cualidad? ¿Puerto? ¿Dominio? Uh... Ninguno de esos, en realidad. Aunque... el poder puede ser útil. Poder, entonces. Poder para proteger. ¿Proteger qué? Es una lista larga. Gramps, Nia, Tora, todos en Fonset, y Pyra, y Mitra. ¿Verdad? 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 Pero hay algo que te da, especialmente. Por favor, me diga lo que es. Poder para aceptar. No, 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 no. Qué grande Qué grande No le dices nada que no haya played o algo Tiene un cristal ahí Completo Tiene un cristal 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 Increíble Sobre Tiene un cristal Tiene un cristal Y le dices Y hay un cristal Tiene un cristal Tiene un cristal Tiene un cristal Estoy con ti. He visto ese look en tus ojos antes. Nea ha desbloqueado su poder primigenio. De ahora en adelante Rex podrá asignarla como Blade. En cualquier caso podrás seguir utilizándola como piloto, como es natural. Para asignar a Nea como Blade, ve al menú principal, selecciona el personaje, se elige a Nea de entre los pilotos y por último pulsa Y. Cuando quieras usarla como piloto, ve al menú principal, selecciona el personaje, se elige a Nea de entre los pilotos y por último pulsa Y. Ok, pues... Nueva misión terminada de los de Mermek. Nueva misión conseguida. Y nada más, lo vamos a seguir dejando por aquí, no sé si se queda muy largo o muy corto, pero es que con lo anterior creo que se va a quedar corto. Pero de momento es lo mejor que podemos hacer, ahora mismo cortar así. Y nada más gente, después de las cosas reveladoras, vamos a verlo en todas maneras. ¿De qué tipo es? A ver, vamos a verlo. Ah, yo selecciono I, le doy a la I. Yes. Vale, y la quiero... ¿Y a quién está asignado? Entonces, ¿está asignado a Rex? ¿Está asignado a Rex? Ok. Tipo 3. Y es sanador. Perfecto. 405, eh. Casi nada. Bueno gente, vamos a seleccionarla. A ver qué tipo de... A ver cómo la llamamos. Nia, logro principal número 2. Y ahí tenemos a Nia y la espada es... Espada así con flores y demás. Está chula. Bueno, pues nada gente, lo he dicho. Lo vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente gameplay iremos ahí a ver qué plan de rescate vamos a sacar para intentar rescatar a Pira y a Mithra. Lo he dicho, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.